El tren donde te vas ya llega Con él se va toda ilusión, minutos nada más Me quedan de tu amor y adiós Vida mía, me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte, te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Música Todos me miran, todos se ríen Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Música 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 Música